Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una Couch Reaction o lo que sea esta cosa. Vamos a ver cómo está, Ale. Claro, vine con mis amigos Nano, Emi. Tienen Twitch ustedes, ¿no? Sí, Nano997 en Twitch. Y el mío es Mercury Box. Dale, ya que estamos en Pam y nada, vamos a probar, qué sé yo. No sé si les gusta, pero dijimos vamos a ver una peli y vamos a quitarlos ustedes como si estuvieran viendo ahora con nosotros. No sé, si les gusta bien. Si no, yo la paso bien igual. Sí, nosotros la vamos a ver una peli y la vamos a pasar bien. Podemos hacer un buen Hate Watch de nuestra Reaction. También, también, también. Por cierto. Es Engage. Y por cierto, obviamente estamos acompañados de muchas... Alcohol. Todo engagement es buen engagement. Sí, sí. Entre otras cosas que no se pueden decir. Así que vamos a ver Bullet Train, Tren Bala con papacito Brad Pitt. Papucho. Papucho. Pero no sé nada de reto. Está igual, boludo, está siempre igual. Carreja, mucho. No sé nada de reto. Es un besito de la serie. Es un besito de la serie. Es un besito de la serie. Un minuto de cada estación. ¿Dónde estás haciendo eso? ¡Fresh Master! Oh, no. ¿Estás bien? Ok, f***ing awesome. ¿Puedes decirme de traer esa arma? Yo lo hice. Espiritual. Ticket. No, no, no. Recit. No, no, no. Recit. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me hicieron resuelto, chicos. Terminaron el venido con el... Tangerine, he bleeding, mate. Pull your coat together so no one else notice. Tangerine's just sophisticated. Now he's calling the fruit sophisticated. Yeah, they cross-hypedage with other fruit. They're adaptable. And why my lemon? Because you're sour. No one... Gallucks, mate. Lemonade, lemon drops. You got a sore throat? Lemon meringue pie. When was the last time you ate a lemon meringue pie? Lemon drizzle cake. I'm sorry, are you talking about lemon? The cat. Get off the drink. Oh, look at this. Sleeping Beauty. You're safe now. You idiot's word from my father. Oh, we. I'm Tangerine. He's lemon. Like the fruit? You ever watch Thomas the Tank Engine? You. Everything I learned about people, I learned from Thomas. Oh, yeah? Bring your sticker book, did you? Always strongest. The most important. But he doesn't always listen to others. What's that now? I mean, some people are kind, hard work. Some people are diesels. Like a Percy. You're sweet. No order. What's that now? Sixteen kills, mate. Alright, we're seventeen. Eeeeeeeeee 16. Lemon, you're starting. We're seventeen, goddammit. I wanna fucking strangle you. Do you mind if we do this right now? No way back in, mate. Have a shot now. I'm here. One, two, and three. Five guys playing poker. Ten. Three assholes with swords. Oh! 14, 15. And the prick on the motorcycle. 15, 15. Ah, wait. You forgot the poor innocent civilian on Australia. 15. No. That was not fault. That was not fault. No. Why, what, Thomas has taken it? 15 minutes. 18, 19, 19. 15, 20, 20, 20, 20, 20. 15, 20, 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 20. ¡Vamos a ajustarlo bien! Muy buenas situaciones. Bien suiza-espanos. Muy, 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 muy. ¡Hola! Sí, se puede ver el niño ahora. Si no escucha de mi cada 10 minutos. O si no responde a este teléfono cuando te llamas. Quiero que te vayas a ir allí y... ...y... 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 ... ... ...y... ... ... ... ... ... ... ... El asasino que killed el saguaro Quedó a mi esposa ¿Puedo solo tomar tu tiempo aquí? ¡Todo esto! Confusión Un momento No, quédese Buenas dudas Pero era mi personaje favorito ¿Qué pasó? Esto es peor que me gustó ¿Has estado sosteniendo? ¿Estás mal? Todo el mundo tratando de simular un muerto Esto está como nuevo ¿Alguien lo nota? ¿Qué es lo que pasa? ¡Jodido! O sea No tiene el dinero Pero ya con el hijo O sea El dinero lo puede Pero el hijo La verdad la pregunta es ¿Se podrá bajar del tren esta vez? Le dije Una parada Una parada Oh no ¿Qué? ¿Joburg? ¿No? 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 ¡No! ¡Ahí tenés, Mikymach! ¡Esto no tenía nada! Me gustaría que le daba a ver si tarda un minuto Y es un minuto real Ah! Quizá no sea que es un minuto para llegar a la parada Sino que es un minuto para llegar a la parada Eres el servidor de coquetel Crue... Sorry Right back We got a step Fuck Remember those two wackos from the videos? Everyone loves their joints No, one of them is walking towards me right now I think they're c... ¿Qué ni a poder? ¿Se conocen entonces? Claro, me encanta El babysitter ha venido a cortar mis bollocks I'm a professional We're making sure they can... Oh, okay Fuck me Voy a fucking break Chop that fucking hat up your... No lo reconoció, pero gratis sí Fuck the stupid Claro, porque es el otro hermano que lo recance Fuck off ¿Qué tan británico puede ser, boludo? One boy with a silver briefcase, ¿sabes? Es un... Oh, no Oh, no Come on Es muy británico el acento que tiene, boludo Hi There's a gun There's a gun Shhhhh It's been a long time since Johannesburg Yeah Well I remember Johannesburg, but I don't remember you, alright? You shot me I shot you twice How? Yeah Well, you also have a shoe, but I... It's a lot of given I've moved on I've learned that with any potential conflict Interesting ¿Qué tal haciendo... Terapia? I have no idea ¿Qué tal si lo hablamos? Oh, did you know that was there? Didn't I mention? I've always been lucky Long, hard look into the... I've always been lucky I've always been lucky I've always been lucky You know Between us now It's an illusion But within every wall Door Real quick Um... Every day is fucking headache with you, isn't it? Right You and your partner I'm lemonese tangerine Okay, lemonese Like the fruit? Blessings What's your plan, man? Here's the plan I give you back a case You don't kill You give you a case to an employer He doesn't kill you Great But then you went and killed someone Didn't you? How did you know... Wasn't exactly so Uh... It was an accident No, no Pin in the body on us Our fingers It's like Thomas the Tank And she always says Simple is better A kid show? Yeah, it's a fucking kid, man I learned everything about people from Thomas Everything Really? That's how I can read people like you so well And you are Diesel I'm not a Diesel You're the Dieselest Diesel Not even close Diesel that I've ever seen in my life Because Diesel is bluff Huh? Eh? A ver, recién abroces No, 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 no Eh? It's the one that happened Yeah, Rudy Ivan No No ¡Vamos! ¡¡Cállate! ¡Vamos! el arrago el arrago no, no, no no tengo tiempo, no tengo paciencia para el pib encomitado a ver, no siente nada ¿estás siguiendo? stop ahhh no, 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 no no, 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 no no, 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 no lo que no saben es que es el séptimo no, no, no no metele todo ya esta ya esta jodido no 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 como que brate quiere dejar el de abajo viste ya ya quiere usar armas, haciendo terapia él quería hacer esto, agarrar el martillo claro, era eso nada más ¡Suscríbete! 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 ¡No! Nooo ¿Es egosexual? No ¿Es egosexual? ¿Qué hará? Bueno, a ver, aquí te gusta Y la siguiente es La parte sexual Yo amo un acento Estaba re emocionado Claro, dijo, bueno, hoy voy a ligar Estaba re abordo Si, como lo que... Man, watching your son I wonder how he'll do it Maybe... A pillow to the face No, no, you hold on to it Hoy hachi No sé, no Who's the official? F*** too Every combo No, 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 it won't I'll start with the low numbers Just a thought Ya Ah, buen Es ahora la exploradora Pero versión Sicaia mafiosa F*** 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 The old punching dice The old punching dice F*** 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 No hay nada, sí. Ustedes están bien. Siento que esta es la última vez que te van a ver Estás muy preparada Son geniales Pero si no querés que te viva En qué año se inventó Thomas Titan Genshi Ok, claramente esta no mató a la historia de la muerte blanca No mató a Percy Pero sigue siendo la vez O sea ¿Estás escondiendo en el backroom? Sí Estás muy feliz con la gimnadora No, 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 no No, no No, no No, no Porque la chica tiene suerte Le he dicho mentisimo Claro Igual no creo que tardaste Pero son 960 o 99 combinaciones Ok ¿Por qué no te vayas? No, no, no Estoy haciendo la misma cosa que hice con la arma en tu mano ¿Qué es lo que está haciendo con la arma en tu mano? ¿La arma? ¿No creo que el problema en mi mano en algún punto? No, no Es una nera si no lo haces No, no, no Pero no fire it ¿Y no lo que me? One Attempts On the white desk life From within his own organisation Each one He ex- See what I'm getting at here Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¿Cómo? Framing me as an assassin It is A brilliant plan No I'm a machine Cover He was poisoned The assassin goes by the name of the hornet Ahh 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 Playing on El Cigardo Oh Oh I'm still occupied Fans for his wife, his boss Kimi Hornet is I can give him to the lemon and tanserines Aren't you? Oh jeez dude You seem polite for her Kill me Ah BASTARD 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 BASTARA Stop I ENTERED anas START SON để SM llamé aggu 留 wonderful יג ナ ナ ス proceso 因 能 り 削 空 i away 伊 Amy act c ¿Qué pasa? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién la cosa dónde está? No, 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 perdón. Nos está bien. ¿Como elijo? ¿Tiene algo que hay? No me lo vio. 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 ¿Toma regado. ¿Tú me lo vio? ¿Quién no me lo vio? ¡No! ¡Los pocos! ¡No! 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 Cheapen ¡No! ¡No! Eso es genial. Estoy curioso. No sé lo que se veía lo que se veía. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo tomar el tren para la estación? Sí, sí. Ok, podemos hacer eso. Perfecto. Hey. ¿Habas abierto la caja? No, no. ¿Sabes lo que? Nunca pregunté por la combinación. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. No hay nadie se siente. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Eh... Bueno. Creo que ya está. Creo que efectivamente la mala suerte... Creo que efectivamente la mala suerte... Es que es como... ¿Y por qué? Ah, o sea, joder. Jajaja. Prove que eres más inteligente que a todos los que has ganado, chico. Pratspeed, que tiene muy mala suerte y este ya que tiene muy buena suerte ahí. Es como... Y esta en el absolver. Real tarot. Perdóname, no quiero interrumpir algo que está pasando aquí, pero... No habrías visto un pequeño perro con un par de glases que viene aquí, ¿no? No. No, no. No. ¿No? No, no, no. ¿No? No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Bien! ¡No! ¿Qué? ¡Ay no! ¡No! ¡No! No lo entiendes ¡Dios mío! No lo pueden creer todos ¡Uy! Llego el padre Desbloquearon a un nuevo personaje ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡No! 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 ¡Por favor vuelve! ¡Por favor! ¡No puedo caer! ¡Es un diesel! Ah, porque está reemplazando a Carver ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Era la pistola de... ¡Pero reconocimos! ¡Pone orden! ¡Esto es... ¡Esto es el Good Luck! ¡De Taken! Otra que la escopeta ¡Esto es un snake! ¡Tiene mucha mala leche! ¡Tiene mucha mala leche! ¡Es el otro! ¡Cuidó ese botón! ¡Era la O! Tiene una enfermera que... Tiene una enfermera que pasaba todo el tiempo detrás del chabonete que estaba haciendo y mirándolo ¿Qué? O sea que el hijo se subió yo al pedo Sí, al tren Se comió un palazo ¡Serpiente no abrir! ¡Jajaja! Tengo una tasa de antivenom en mí hoy, así... ¡Ah, claro! ¿Pero? ¿Claro? ¡Claro! ¿No te contaste tu historia? ¡No! ¡Era muy rápido! ¡No, no! ¡Es una buena historia para ti, creo! ¡Cool! ¡Here we go! ¡Qué mierda! ¡Te la voy a contar igual! ¿Qué? ¡No, no! ¡Te la voy a contar igual! ¡No, no te quiero! ¡Te la voy a contar igual! ¡Sí! ¡Bueno, qué mierda! ¿Qué? Sí Un hombre que se raised up para tomar mi lugar Un hombre del norte Pero tampoco fui yo La muerte blanca ha tomado todo de mi He buscado una manera de atacar a la muerte blanca Si pudieras escogerlo de este tren ¡Ay no! Y la pistón expresiva de la pistola ahí en el pie ¡Qué buena toma! ¡Está hablando de mi sol ahí! ¡A mí también! ¡Vamos! ¡Oh man! ¡Ay yo! ¡Fuckin' Wegemann! ¿What the fuck is my brother? ¿You killed my brother? ¿Eres piece de shit? ¿No? ¡A mí? ¿You fuckin' shot me? ¿Yo shoot you in a fuckin' throat next to you? ¡Hey! 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 ¡Fellas! When we are so quick to anger, we are slow to understand Yeah, well, I'm faster to kick your ass though I swear to go fuck and stay ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a plumbar nuestras residencias ahora ¿Cómo podemos escuchar? Literal, se llama limones Hacemos la moradeja con limones Claro, somos los plumbos No hace sentido, ¿porque estas mierdas utilizan metáforas? Mira, ¡se mató a mi hermano! ¡Ese mató a mi hijo! Buen punto Nos preparamos juntos, mientras morimos Vos callas tío Este es un lanzamiento Creo que, no va a aguantar el tren Quilados de todos los países Hacemos un auto Y nos ponemos la mierda de aquí ¿Qué vas a hacer? ¿Joburg? Vamos a bajar el tiempo El psicópata como el padre ¿No? Un poco peor Hey, uh, fellas I'm looking for Mr. Death Got his case here Señor Morte People hurt Gracias por hacer que estoy Y me perdiñe Lo ayudaba Te interesaba Te interesaba ¿Eso? Te interesaba Te interesaba ¿Estás? ¿Eso? ¡Hazlo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.